los putos muertos aquí en B nos quitaron B ¡Azul! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Ay! ¡Me han pillado! ¡Me han chizado! ¡Tomamos B! ¡Me he asegurado! ¡Queda un objetivo! ¡Cambio de banda! ¡Porque aquí tengo esta skip de pierda! ¡Cambio de banda! 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 ¡No, NO, NO! ¡No, NO! Y ya está.